en los siguientes momentos Traders, hoy voy a platicarles de un rápido tutorial que ya no había hecho en mucho tiempo, pero vamos a hablar sobre los mejores setups en Penny Stocks, y esto es muy muy interesante, bien aquí tenemos del lado derecho el escáner en Finviz, y de hecho vamos a generar el escáner, bueno el watchlist para los siguientes días y como encontré el trade en MBRX, ok este trade de un buen porcentaje, que hoy operamos largo, y también corto, y ahorita vamos a hablar de eso bien, lo primero en Finviz es gratis, gratuito, no puede tener cualquiera lo básico del escáner es muy sencillo, por eso nos arroja tantos posibles, bueno tantas emisoras, buscamos precios por debajo de 10 dólares que tengan 5% o más, por debajo del máximo de las 52 semanas es decir de un año, y un volumen relativo mayor a 1, es decir que esté un poco activa eso es todo, de aquí solo queda descartar las que sirven y las que no sirven, perdón, y utilizar las que sirven, y así hacer alertas, bien aquí tenemos, estas son las alertas que tengo ahora seleccionadas, hoy se se llevó a cabo esta que estás viendo en MBRX y es por eso que lo operamos, pero básicamente hay dos setups que se operan en penny stocks, ok el primero es el gap breakout, que si tú me sigues en tradingview vas a saber más sobre esto y básicamente es una formación después de un gap down es una formación alcista puede ser cualquier tipo de de formación, en este caso fue una especie de banderín un banderín ok que teníamos acá, o triángulo como lo quieras llamar y justo acá es donde nos importaba además de la media móvil de que ves aquí una media móvil de de 50 sesiones exponencial, ok todas esas son las que seguimos más o menos bien este es el gap breakout y el gap fill es el que estamos viendo ahora es un testeo justo cuando se cierra un gap un gap generalmente alcista se operan cortos entonces es algo bien interesante y vamos a hablar un poco de eso tenemos aquí tenemos aquí el nivel de gap que está en los 1 bueno aquí no se ve pero está en los 1.50 y justamente ahorita estoy a ese nivel entonces para nosotros este es un corto de alta probabilidad ok entonces esos son los dos tipos de trades que en penny stocks suelen tener bastante bastante fuerza bien entonces en el escáner de finby simplemente buscamos emisoras con esos grandes gaps por ejemplo aquí tenemos uno AAC Holdings tiene un gran gap por llenar hasta los 16 sin embargo estamos muy lejanos todavía no vale la pena esperarlo esto le podría llevar meses incluso años debemos de buscar precios más cercanos al breakout del gap así es como encontré todos y cada uno de estos no sé si ahorita vayamos a encontrar y por la duración del video en lo que busco y escaneo todo esto pues va a llevarse un rato pero es básicamente lo que tratamos de buscar es una estrategia probablemente de las más altas en cuanto a rendimientos y riesgo beneficio aquí tenemos por ejemplo ARDM que tiene unos ciertos spikes interesantes esta podría ser algo interesante para llenarse en 5 pero también le va a llevar tiempo entonces vamos a pasar ya que me va a llevar algo de tiempo escanear todo esto vamos a pasar directamente a el escáner que tenemos acá perdón el watchlist que tenemos acá y algunos ejemplos este es otro ejemplo que tenemos en en una en otra penny stock este es SC YX básicamente la misma historia tenemos un gap down por llenarse que va desde los 3.20 más o menos que se tenía que llenar entonces aquí la idea no era operar el gap breakout iba a estar difícil se puede operar aquí por máximos de este y aquí un largo hasta con objetivo en el cierre y de ahí hacer una flip position que básicamente es cambiar la postura a bearish en lugar de bullish pero lo más sencillo y es aguantar hasta que se cierre el gap ¿qué sucede? tenemos nivel de cierre como dije en los 3.10 y tantos y solamente queda esperar ahí ahí vamos una vez que rompe ese nivel nosotros vamos a tratar de vender en corto justo en ese nivel en el nivel más bajo que tiene el candlestick de justo después antes del gap el nivel más bajo en el caso del gap down y ahí es donde va a ser nuestra entrada con un stop apenas 5 10 céntimos dependiendo de la volatilidad del activo y ese corto puede llegar a como te puedes dar cuenta a cerrar un gran porcentaje bueno incluso cerró otra vez el gap se fue hacia abajo es una parte bien interesante de esto y vamos a ver el movimiento porcentual que tuvo desde ese movimiento bajista hasta el actual estamos a ver el 15% entonces es una estrategia de amplias posibilidades para el trader ¿ok? entonces muy recomendado ese es un ejemplo entonces vamos a ver que tenemos bien aquí teníamos en INNL lo había puesto también como un gap field en los 154 ¿qué sucede? obviamente necesitamos otro tipo de señales como lo pueden ser patrones de patrones de velas o indicadores técnicos que nos den alguna señal de venta y lo que sucede es al día siguiente bueno justo ese día cierra en este spike fuerte y al día siguiente nada más era observar si iba a regresar esos niveles entonces para mí era un corto en los 149 esta no los tomé honestamente no estaba en testeo de la estrategia pero me está resultando bastante interesante entonces abajo de 149 que era abajo un nivel más o menos entero era un corto de alta calidad con stop en máximos del día por encima de máximos y un target bastante interesante normalmente esta estrategia de gap field tiene un ratio de beneficio de 3 entonces este es otro ejemplo que vimos en INNL que ya voy a remover porque ya no tiene sentido seguirla vamos a CBR ok CBR teníamos también un gap bajista si era un gap bajista aquí muy pequeño pero para mí era un corto en .62 y con un amplio target sin embargo no es la gran cosa ahora podría ser un gap field hasta .27 ¿qué teníamos acá en AUPH mentira aquí me estoy equivocando de watchlist aquí está en PTX perdón bueno PTX tiene un aquí tiene un gap que tiene que cerrar en niveles aquí entonces si lo cierra en los niveles de 5.40 y tantos ahí sería un corto de alta calidad solo hay que esperarle en estos momentos se haya una especie de breakout técnico como te puedes dar cuenta que puede romper rápidamente y llegar al nivel deseado mencionado bien vamos a ver ahora GALT es otro ejemplo probable de que pudiera cerrarse este gap que vemos acá que queremos que se cierre todo el gap que vemos aquí y estamos muy cercanos de hecho con una formación también de breakout técnico entonces aquí puede ser largos al rompimiento de los 2.21 con un target muy cercano a los 2.30 esto sería entradía y después hacer una venta en corto vale bien tenemos también a TLYS con la misma situación queríamos que cerrara este gap después del banderín bullish mismo patrón que vimos en MBRX hoy pero en este caso rompe a la baja entonces estamos muy lejanos ya probablemente esta no la operemos en mucho tiempo pero era un buen ejemplo tenemos a MIT entonces la idea es escanear por estos grandes gaps y todo es visto desde un gráfico diario en este caso tenemos este gran gap que se necesita cerrar y solamente debemos de buscar un precio actualmente el mercado anda bearish entonces por eso muchas de estas cayeron seco es otra entonces tenemos el seco aquí también para cerrar el gap que se puede dar cuenta aquí es un gap breakout entonces también quiero operar largo como dije son dos estrategias tanto largo como corto quiero operar un largo por encima de 8.77 con un target en el cierre de gap de 9.18 es un porcentaje muy amplio que queremos operar sin embargo hubo testeo el día de ayer y cae por lo que de momento está parada está sin dar señal cdtx es otra bien en esta tenemos una situación bien parecida en este es un banderín que buscamos ruptura de este nivel de acá y buscamos evidentemente que se llene el gap eso está difícil así que lo vemos más de corto plazo en un gap breakout evidentemente nuestro target no va a estar hasta acá nuestro target la idea es buscar la ruptura más o menos de estos niveles de acá con un target aproximado en la media móvil exponencial de 50 sesiones la idea es que quiebre la línea que vemos aquí esta línea de tendencia entonces básicamente así es como vamos viendo familiarizándonos con el patrón el trading es de familiarizarse con patrones no hay más si uno sabe qué ver es como conocer a una persona una vez que ubicamos su cara no se nos va a olvidar entonces la idea que le estoy haciendo ahora es que recuerden este patrón y traten de operarlo y ejecutarlo esa es la idea entonces en este tenemos un gap muy grande sin embargo aquí un gap de momentáneo más cercano donde buscamos un gap breakout por encima del punto 45 es penstock recuerda eso y con un target al cierre del gap los stops siempre tienen que ser muy ligeros ya que de la ruptura si de la ruptura no sale algo bueno pues no nos vale la pena guardarlo ok bien por último tenemos a amda vamos a buscar y ahora voy a hacer el todo esto se encontró en finbis es otro gap otro breakout que es de llenarse este de aquí tendríamos una muy buena sala o espacio para llenarse tenemos que romper los puntos 47 y estamos en una tendencia ligeramente alcista entonces la idea es que rompiendo podré llegar a cerrar el gap y tener un porcentaje altísimo de ganancia de aproximadamente 30% entonces estos son los setups con mayor ratio de riesgos beneficios y espero que te haya gustado el tutorial y puedas ejecutarlo y testearlo en tu plataforma que te haya gustado y que te haya gustado